Chicos, bienvenidos a otro videazo nuevo aquí en el canal Estuvimos afuera un ratito pero ya estamos de vuelta Y que clase de video traemos el día de hoy Alrededor de 26 sobres que vamos a abrir entre Mejoras más 81, mejoras de 81, 87 Mejoras de oro, elección de jugadores de oro, brutal Pero antes de empezar, recordar de siempre lo de siempre chicos Que si estamos, hacemos nuestros directos en Twitch como ya saben Ahí estamos a tope, este es mi canal de Twitch Pastor-899, ahí pueden ver los calendarios Y hoy se viene un muy buen directo Pero Pastor, espérate, espérate, espérate Chicos, chicos, ustedes saben, ustedes saben como yo sé Que ya estamos en épocas navideñas Por eso tenemos este marquísimo increíble de lucecitas, de foquitos Y chicos, ojito, que como que, como que está haciendo frío, ¿no? Ay, se me está, se me está poniendo la piel chinita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Está llevando! ¡Ay, ay, ay, ay! No, pues chicos, este es uno de los nuevos cosas que tenemos acá por el directo Para los de Twitch, para los de aquí, para YouTube también El brutal efecto que le ponemos para que se vea brutal en estilo navideño Tenemos al panda Olaf aquí, que siempre anda de sinvergüenza sonriendo Para que nos dé un poco de suerte Vamos a abrir sobrecitos que va a estar fresquesísimo Y comencemos, chicos, ahora sí Y bueno, antes de comenzar, me encantaría decirles, por ejemplo, que me pueden seguir acá en mi Twitch Donde streameamos brutal FIFA Fortnite Ahorita andamos con Spiderman También pueden seguir acá en mi Instagram o en mi TikTok donde hacemos cosas brutales Y me pueden apoyar utilizando el código de creador en la tienda de Fortnite Que es Pastor-8999 Ayer tuvimos un directazo brutal en Fortnite Y ahora sí, chicos, vayamos con lo riquísimo Con la pura vida La fútbol, de fútbol Esto se va a poner feo Pues ahora sí, comencemos con el super mega pack opening Legendario, brutal, de toda la vida Con el panda Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo El Olaf, Olaf Tienes que darnos suerte, desgraciado Tienes que darnos suerte el día de hoy, por favor Obligame, perro ¿Se acuerdan de mi pluma del panda Joker? La he perdido, chicos, la he perdido No sé dónde quedó Yo estaba en una clase en línea La estaba usando Y de repente desapareció Así que, por favor, si en los comentarios pueden dejar una F por el panda Joker Sería increíble Pero ahora sí, chicos Sigamos con el increíble pack opening Tenemos por aquí Bueno, a ver Primero les quería platicar Que en estos días salió Wambisaka de Freezer De Freezer, acá como el de Dragon Ball Freezer Que está más congelado que nada Pero está carísimo, está carísimo Tiene estadísticas brutales Tiene estadísticas brutales Pero es carísimo La verdad es que es carísimo Ya lo dije carísimo con cuatro mil veces Carísimo ¡Alguien se tome mi dinero! Pa' su casa, ¿vale? Nos vamos con Wambisaka pa' mi casa Pa' el equipo Entonces vamos a ver si tenemos suerte Y también, ojito Música de suspenso El día de hoy Como siempre Tiene que haber apuesta Como siempre saben Debe de haber una apuesta Y la apuesta es la siguiente Si no conseguimos algún caminante En estos sobres Vamos a regalar Una suscripción en mi canal de Twitch Ahí está, ahí está, ¿vale? Vamos allá Vamos allá Esperemos que salga un caminante Y si no, pues también La verdad no me duele mucho Darles una sub Porque siempre están allá apoyándome a tope Así que vamos, chicos Vamos Pues empezamos con los Player Picks También otro dato importante Como pueden ver Tenemos ahí 1100 FIFA Points Que nos dieron Cuando nos compramos el PlayStation Plus Una oferta ahí rara Que tenía PlayStation Increíble Pero así, chicos Vayamos Que son 5 Player Picks Abrimos el en medio así Por las risas Por las risas yo la abro Y es Neymar Jr Ay, ay, ay Que porquería, chicos A ver, no espero nada Pero yo he visto que a muchos Les ven aquí Neymar Mbappé Vamos Con la nariz Con la nariz El pana Hola Ah, otra cosa, chicos Que estamos en la Play 5 ya, eh Ojito Que puede ser El primer Super Pack Opening Legendario para la Play 5 Ay, hola Cuánto nariz Ahí está La nariz de hola La nariz de hola Nos da Tagliafico 84 Llegó el primer panelardo Bueno Bueno Para la media Bueno, brutal Vamos ahora por el Quedan 3 nada más Quedan 3 nada más Y lo que yo voy a hacer, chicos Es que Quiero prender mi moto Para irme a Hawái Vamos a prender la moto Dios mío Se prende la moto No, chicos No prende la moto Que no prende la moto Que me ha dado Nacho Monreal Que ya está más viejo Que Madre Santísima Vamos a ver qué sigue ahora Por favor Por favor Yo se lo pido a un caminante Es todo lo que te pido Un caminante Asports Un caminante El último Tendremos que recurrir A mi pana El Woody Que siempre anda Ojo Ojo que aquí en directo Así pasa cuando llega Una nueva Una nueva Seguidor Nuevo suscriptor Brutal Muchas gracias Ese crack Monserrat 640 Ojito Muchas gracias Ahora después de este porte comercial Sigamos con el último Player Pick Chicos Por favor Pana Woody Que estos se suponen Que están chetadísimos Mi hermano Dame algo Te lo suplico Vamos carnalito Vamos carnalito Apriétale a la X Ahí está El pana Woody Nos saca a Neymar Junior Estamos perdidos Estamos perdirijillos Ay que son una porquería Que son una porquería Chicos No se los hagan No se los hagan Bueno es que Algunas veces Están chetadísimos Pero aquí nos hicimos 5 para probar Y nada Para empezar nada Pero ahora vayamos A lo fresquisísimo Que son los sobres 24 sobres Chicos Pues ya estamos aquí Ya estoy calentando Para que empiecen a salir Las cositas Yo estoy aquí Empezando a calentar Movemos pie Movemos pie Movemos brazo Movemos brazo ¿Qué pasa? I like your cocky Patricio Estás loco No Pana Pana Olaf Perdóname No Pobre Pana Olaf El Pana Olaf Nos dio la maldición Y nos sale Emre Khan No No Ay lamentablísimo Lamentablísimo Pero bueno Ángel Mena ¿Qué haces aquí? Ángelito Mena ¿Qué haces aquí? El campeón de la liga MX Ojito Que se fue Creo que al medio tiempo Antes del medio tiempo Porque va acá 1500 moleditas Problema resuelto Gracias Gracias por 1500 moleditas A Sports Y aquí nos dan A Paco Alcácer Que todo lo va a mandar Para arriba Para arriba Y este para abajo Ahora sí chicos Vamos con el segundo pack A ver si sale algo Que son 24 Que son 24 Estos miren Pac de jugadores de oro Ojo Ojo Que estos son 6 especiales Y 6 de oro Que camina y yo me muero Hoy brilla mucho Brilla demasiado Brilla demasiado Pero va a ser un panel asqueroso De media De 82 Carrasco El calvo Carrasco Que ya se está haciendo más calvo Que nunca Eh chicos Lamentable Lamentable La verdad es que no No es lo que yo esperaba Esto no está yendo muy bien Tenemos que recurrir Alguna táctica Alguna técnica Para que empiece a salir Los caminantes O los paneles ¿Vale? Los paneles Perdóname mi hermano Perdóname mi hermano Que está llorando el panolaf Chicos Pobre cosita fea Pues es que le dimos un Un chaquet Le dimos un chaquetazo Acá atrás Como no Venga panolaf Dándolo Que este es un mega pack O sea sabemos que Que son luego mega mierdas Porque es asqueroso Pero vamos a ver que sale Que donde sea caminante Imagina No es caminante Pero es panel Es panelolaf Es panelolaf Que está sonriendo El sinvergüenza Ay no Suizo MSD Ojo Ojo Sakaria 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 del campo Ojito Que ahorita ya no se vende ni nada Pero al principio era una de las cartas más chetadas de FIFA Vamos a dejarlo aquí el panolaf A que descanse Y seguimos con el pack opening Que venga algo atrás Todavía tocho Nada Y aparte es intransferible Y aparte es intransferible Que asco Ojito Ojito que me cambié de posición Ya estamos acá Vamos con estos packs de los jugadores de especial A ver chicos Esto lo vamos a saltar rapidísimo Porque parece que siempre va a ser una porquería Miren como les digo Siempre es porquería Esto me lo estaban dando Porque como saben Están los icon swaps Que para los que me digan Ay pastor Que me tengo que hacer de icon swap Que me recomiendas Pues mira mi hermano Ahorita hay unos sobres chetadísimos Como el de 25 más 83 Sin embargo hay gente que no le caminan Y hay otros que se hacen el de 5 más 85 Pero tampoco les caminan Yo digo que suerte La verdad suerte Y pero también Los iconos que están No son los más tochos O sea no son iconos que digas Lo valen Y luego los que sí lo valen Ya sé como ese Henry Por todos los tokens que piden No Y aparte tienes que esperar hasta febrero Casi casi Entonces yo creo que te recomiendo Mi hermano Es que disfrutes tu vida Disfrutes los sobres que te quieras hacer Yo me voy a hacer el de 25 más 83 Y si me da Y si me da en el futuro Me hago el de los dos este El del icono De más 89 Asegurado Que ese por lo menos Casi todo es una W Pero bueno A ver Que tenemos aquí Que tenemos aquí Ay los de la Libertadores Brutal Un saludo a todos los argentinos Si hay algún argentino aquí Manifiestes en el chat también A ver a ver a ver Cuando dije Un saludo a todos los argentinos Le doy skip Y sale un if atrás Ojito Bien pensado Woody Los argentinos están chetadísimos chicos Brutal O sea yo sé que es un if lamentable Pero es de este equipo de la semana ya Y bueno Cuando te piden ahí meter un if en algo Puedes meter este Sorescu Sorescu pesado Que tiene 95 de ritmo Ay 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 Que es el mejor defensa derecho del mundo Bueno Pero quien eres tu Sorescu Brutal chicos Brutal Chicos Ahora si Ahora si Ahora si sin vergüenzas Tenemos los sobres Tenemos los sobres buenos Parte de jugadores especiales Electrum Bueno esto lo va a quitar Porque ha de ser lamentable Pero todos los demás son mejoras Hasta ahorita no hemos sacado Ni un caminante Lo mejorcito ha sido Creo que Zacaria Pero Zacaria Ojito que es panel Que es panel Rashford Inglés Rashford Portugués No me sirve Mi no me sirve No me sirve Guerreiro No me sirve Rafael Guerreiro No me sirve Mi hermano Pero es 84 Creo que es 84 Y Ratitich Y Javi Martínez Bueno porque me emociono Si son lamentables de todos Pero a ver Este Guerreiro La verdad para las medias Ay que ya lo tengo Y lo tengo intransferible A su casa Suárez a tu casa Y Boloñesa Boli A Boli 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 a tu casa también Hermano A tu casa Ahora si chicos Después de estos Después de estos Claramente quedan puras mejoritas 17 mejoras Aquí van a ver si vale la pena o no Tenemos dos jugadores De más 81 De estos tenemos 10 sobres De más 81 Y tengo creo que Como otros 10 U 8 De 81, 87 Abrimos un 88, 87 Por las risas Con la nariz Ahora chicos Ojalá que no tarde mucho el video Que no dure mucho Y si si Muy agradecido con todos los que se van a quedar Hasta el final Porque verán no saben como la presión Chicos El primero 81, 87 No es panel Y no es nada Que asco Vamos a ver quien era Ay 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 Que no sale El jugador del mes Que diga el jugador del año Maguire Con la carita ahí Toda guapísima Dios mío Que asco Maguire Vaya a tu casa A ver a ver a ver Venga venga Queda muchísimo sobre A ver Estos de más 81 Aquí puedes salirte Desde lo más asqueroso Hasta un super freezer Hasta un super freezer Por favor Olaf Congela el sobre Yo voy a mi destino Y voy a ganar Creo que es panel Creo que es panel Ay 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 El pastor ¿De dónde ves panel Mi hermano? Que es el Sinvergüenza de Embele Ey No Maldición Llévenme Por favor Con la naricita del Olaf Oye Olaf Oiga la nariz de Olaf Está buena para ver sores Pap 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 Una mala picada Así ya está Raviot y Dembele Lo mandamos a su casa Y a ver el segundo Otro más 81 Ya está Así rápido Con Dembele aquí Vamos Dembele Vamos Dembele Vamos Vamos Olaf Camina No camina Panel Creo que ahora si es panel O no sé Es que brilla demasiado todo Es panel argentino Defensa izquierda Tagliafico Ay 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 Acuña 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 83 Que se rumoraba Se rumoreaba Que este Acuña Iba a ser Freezer Pero no salió Freezer Y Haller Y Haller pesado Música De carreras Que se viene la moto Chicos Chicos Que asco Las de 81 87 Están en la B Las de 81 87 Están Hamsik Con el pelo ahí De mi tía Brutal chicos Asqueroso Y es que No llevamos Ni un panel bueno Ni un caminante Y van bajando Los sobres Creo que quedan Como 13 O 12 O 11 O 10 Quien sabe Que dan trisi Que dan trisi Que donde están Los caminantes Donde están Los caminantes O los paneles Por favor Que están pasando Doctor Que están pasando Ores Solo te pido uno Solo te pido la luna Ay ay Tampoco Spanel Y tampoco Camina Yo lo salto O sea Te dicen Más de 81 Pero es 81 Seguramente A ver 82 Los dos Bueno 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 Ya A ver Vamos por otro De 81 87 Y aquí Aquí si es caminante Lo bueno Sería Que fuera Un 87 No es caminante Creo que es panel Creo que es panel Vamos Abrazame fuerte Mi hermano Español Portero Quepa Ah no No es quepa Es el del levante Que es este Aitor Aitor Cardone ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Aitor Cardone De Club de Cuervos? Una serie muy buena En Netflix chicos Club de Cuervos Y brutal Aitor Cardone 83 Y atrasito de Aitor ¿Quién viene? Ah no Que nada más es uno Aquí creo Ay la trabada del juego La trabada del juego Esto es una porquería Regresamos ahorita Que se destrabe Esta porquería chicos Una eternidad Más tarde Chicos Que se petó El FIFA Como dos horas Dios mío Quedan 11 sobrecitos Ya nada más Esperemos que estos 11 sobrecitos Sean algo buenísimo Así que vamos a abrirlo Rapidito chicos Que también llevamos Como mucho tiempo aquí Por mí Nos quedamos aquí 20 minutos 15 No puedo ver si No sé que dura Hasta 20 minutos Pero ustedes Ya se dicen Ay pastor Vete a tu casa Me voy a ver Un video del DJ Mario O me voy a ver Un video del Cacho O a tu casa Nada más Pero bueno Aquí tenemos a Kovacic ¿No? Kovacic Ay brutal Lamentable Lamentable ¿Dónde están los caminantes? ¿Dónde están? Pobre cosita fea Por favor Hidame un caminante No hay nada Es una porquería Esto chicos Marco Dalonso Con el ritmo De mi abuela Y nos ponemos fuertes Sin reacción No Es que así Si me desimplo ¿Dónde están? ¿En dónde están? Que ni es pan En medio derecho Ferran Torres Ojito Ferran Torres Que le hicieron una muy buena Mejora a su carta A comparación De FIFA pasado Y vamos a ver Que hay por atrás Aguar Aguar que se rumoraba Que se iba a ir Al Barcelona ¿Y dónde está eso? Este rumor se cayó A ver otro 81 Rapidito aquí Rapidito así Ya estamos en caliente Venga venga Sin reacción tampoco Mexicano wey Mexicano Chicos El directo El video pasado También salió en mexicano Creo que era Igual Corona Ojito que Corona Siempre anda en los directos A doble Dice Yo no me lo pierdo Por nada del mundo Pastor Ojito Y Aránguiz Era doble panel Era doble panel Pero yo no quiero esto Yo ocupo caminante A mi hermano Máxima potencia Cos recta final Siete sobres ya Siete sobres Por favor Woody Necesitamos un caminante Mi hermano Nada más Un caminante Si no se vendrá Suscripción de regalo Para alguien del canal En Twitch Venga Woody Venga mi hermano Ay ay Woody Que no mi hermano Que parece que vas a tener Que pagarle a alguien La sub Mi hermano Ay que es lamentable Defensa central Blind 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 Con 54 de ritmo Ya Que cada año Le bajan como 20 de ritmo Pobrecito Pobrecito chamanco A ver sigamos chicos Vamos a buscar aquí Los que son interesantes Son los de más 81 Porque te puedes salir Desde un caminante Hasta un caminante Tocho como un mané O un freezer Que no camina tampoco Es panel de la Champions Creo A ver Bosnia Pjanic No Como va a ser Pjanic Pastor Que Pjanic si camina No te me lo juras Medio derecho Visca Visca 83 Brutal Brutal A ver chicos Me estoy empezando a preocupar La verdad De más 81 Y es que yo no veo Ni un caminante Que nos hicimos Veintitantos sobres Y ni un caminante Dios mío ¿Dónde están? Que es panel Creo Es panel Según yo Si Brasileño Bueno MD Bueno Bueno Lucas Lucas Que ya no se vende Ni por 10 pesos Pero Vamos a ver Bueno Ya está Lucas Mora Lamentable Ya no se vende Antes si se vendía Ahorita vamos a comparar el precio A ver si sigue carito O ya no A ver A ver A ver A ver 5 mil monedas No me sirve chicos No me sirve 5 mil monedas Pero bueno Mandamos para allá Y tu volante a tu casa Por favor 81 87 Por favor Un caminante Por Camino Camino chicos Vamos por fin Vamos Croato MC Es Modric 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 es 86 Ya 87 Modric Vamos La sacada Vamos Claro que si Claro que si Nosotros confiamos Y nos dan A Modric 87 Ni un 86 Fue el máximo 87 Agradecido con el de arriba Vamos 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 por dos jugadores de más 81 Vamos por un Freezer Vamos por un Freezer Deadpool Vamos Imagínense Dos caminantes seguidos Si imaginan eso Dos caminantes seguidos Imaginemos unas cosas chingonas Carajo Imaginémonos Dos caminantes seguidos Pero que pasa Y este Este no tiene tope Dame algo tocho Francis Francis MC Pogba Vamos Deadpool Deadpool legendario Del canal Chicos Vamos Vamos Pau De mi corazón Porque me emociono mucho Porque lo tengo yo en el equipo Y lo compre con monedas Es decir Lo podemos cambiar Y tendríamos Ciento setenta y tantas mil monedas Vamos Pau Que cuando vi Fran Imagínense Ay chicos Últimos dos obres Donde camine El tercero seguido Se imaginan Tres caminantes seguidos ¿Te imaginas Deadpool? No ya no puede ser Ya no puede ser Ya si Ya era mucho Pero es panel Pero es panel Inglés Ryfork Brasileño MCO Talisca Talisca Oscar no Oscar más bien Oscar Claro Oscar 83 Vamos chicos Tremendo Pog boom Que sacamos Para mi es una W Porque son como Ciento veinte mil monedas No se cuanto este ya Ciento cincuenta Creo que lo compre en ciento sesenta Pero bueno Nos sirve increíblemente Y último sobre Antes de ir con el último sobre Chicos Volveros a decir Que estoy muy agradecido Por todo el apoyo Que me dan siempre En realidad Los quiero mucho chicos Vamos a crecer poco a poco Brutal video Que acaba de quedar De quedar Este video va a ser increíble Y vamos a abrir Ese último sobre Con Algo normal Míralo Allí está Allí está Tres caminantes en el directo Que digan el video Por favor dámelo Por favor dámelo De sports Me llegue muy feliz de aquí No camina Pero es panel de la Champions Puede ser No Rashford no sería Porque Rashford es de 85 Francés Extremo izquierdo Dembélé Dembélé chicos Brutal Que Dembélé creo que todavía se Ay caramba Vendía Pero ya no sé si se vende o no Yo tengo a Dembélé normal Yo creo que lo voy a mandar al club A este De la Champions Pero aún así Tremendos sobres Que sacamos Y otra vez el Azari Que lleva saliendo el Azari Como 20 mil veces Ay no Que Dembélé todavía está caro A ver 6 mil 6 mil Ya no Ya no Cuánto está Bueno ahí más o menos Como que está más o menos Ahí viviendo Pero bueno chicos Brutal 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 Pues nada chicos Muchas gracias a todos los que se quedaron Hasta el final del video Que disfrutaron esos increíbles Sobres Y siempre como siempre Agradecerles por el tremendo apoyo Que tenemos Les recuerdo que aquí está Mi TikTok Mi Instagram Y mi Twitch En la cual la pasamos Increíble Y nos vemos Nos vemos en el próximo video Que se viene muy pronto ya Estamos ya en vacaciones Se pueden venir más videitos Y nos vamos con nievecita Para celebrar que estamos cerca De Navidad Ahí está Ahí está Increíble Muchas gracias a todos En verdad chicos Y nos vemos en la próxima Suuuu